bienvenidos a fotograma 24 esta semana se lanzó el blu-ray de star wars entonces vamos a realizar un unboxing para que puedan ver qué es lo que tiene dentro de la película lo primero que pueden ver es que nosotros la compramos en su versión digamos de alta gama la versión de coleccionista por llamarlo de alguna manera que en algunas tiendas está a partir de 380 pesos hay otras dos versiones una donde nada más viene un blu-ray de la película sin características especiales y se rumora que va a haber la versión de la caja metálica o el steelbook que viene con una imagen de kylo ren sin embargo esa no la pudimos encontrar bueno entonces comencemos con el unboxing lo primero que pueden ver es que esta versión tiene una portada diferente este no es el póster oficial de cine este es el póster que realizaron para la versión exclusiva de target sin embargo aquí en méxico esta portada se usa en todos lados para la edición digamos de lujo pueden ver aquí la parte de atrás donde dice que incluye tres discos y las características especiales del segundo disco la espina nada si se star wars el despertar de la fuerza realmente no tiene nada muy interesante en los dos lados y bueno la caja de adentro tiene la misma portada y la misma parte de atrás del lado derecho nos encontramos con un con un panfleto de estos que anuncian otras cosas de disney de hp de figuras de infinity y de la nueva película de civil war este es el primer disco de la película este tiene material extra como pueden ver es la reunión del cast en su primera lectura de guión y tenemos el dvd con una imagen de rey y vivir en el desierto entre las características especiales incluye los secretos del despertar de la fuerza un viaje cinematográfico el cual es un documental acerca del proceso de realización del filme de inicio a fin además de este podemos encontrar otros pequeños documentales que ya se enfocan en cosas específicas como el despertar de la historia la lectura del guión construyendo a bb8 nuevas criaturas proyecto de una batalla la batalla de la nieve john williams la séptima sinfonía la magia visual de la fuerza fuerza para el cambio y escenas eliminadas entre otras cosas una de las cosas que más llama la atención entre los fans son estas escenas eliminadas donde en una de ellas podremos ver a kylo ren entrando al milenium falcon comenten no si lo van a si lo van a comprar o si se van a esperar a que salga la versión en 3d porque dicen que por ahí de diciembre pueden lanzar una versión digamos extendida con el formato 3d que les pareció este unboxing de que otros productos les gustaría que hiciéramos unboxings no olviden suscribirse darnos like en facebook y seguirnos en twitter gracias 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 x Gracias. 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 Gracias.